¿Qué tal amigos? Continúan las lluvias en buena parte de nuestro estado. Esto se debe al cruce de un sistema que le llamamos las ondas tropicales. Son sistemas cargados de humedad que cruzan por zonas tropicales prácticamente cada cuatro días promedio. Una onda de este tipo cruza y aumenta entonces la probabilidad de lluvia en la zona. Es lo que está sucediendo en este momento. Si vemos la imagen del satélite podemos ver cómo se mueve de este oeste la nubosidad. Aquí vemos esta nubosidad que acompaña a la onda tropical y que empieza a cruzar sobre nuestro estado desde horas de la madrugada. Que empezó a llover con fuerza y también amanecimos con algo de lluvia. La lluvia que hemos tenido en horas tempranas va a ir disminuyendo a medida que avance el día. Y si hacemos una ampliación lo vemos más claramente cómo se mueve. Todos los sistemas se mueven de este, de la zona este hacia el oeste. Y dando lluvias importantes en buena parte de nuestro estado. Así amanecía hoy la zona metropolitana de Guadalajara con abundante nubosidad. Con lluvia en algunos sectores del área metropolitana. Que como les decía va a empezar a disminuir a medida que avance el día. En la tarde esperamos 27, 28 grados, 17 en el amanecer de mañana. Con probabilidad de lluvia e incluso de alguna tormenta eléctrica. Lo mismo para Lagos de Moreno 27, 28 grados, 16 en el amanecer del día de mañana. Colotrán con 29 en la tarde, 16 en el amanecer. Ciudad Guzmán 29 por la tarde, 16 mañana temprano. Y para Puerto Vallarta 32 la tarde, 26 en el amanecer. Y también con alta probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Los próximos tres días va a cambiar poco el panorama meteorológico aquí en nuestra región. Y en especial en la zona metropolitana la temperatura 27, 28 grados por la tarde. 16, 17 en el amanecer y con probabilidad de lluvias. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos. La Señal de Todos.